y si, y si, y remacha y remacha si, 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 esto es un lugar público que madre trata que si tu quieres muy acusadora y que me grabe si tu quieres muy acusadora sus palabras esto es un lugar público yo solamente le dije a usted que usted es una servidora pública usted se sintió ofendida esa mujer ha sido muy freca yo no tengo que aguantar usted la forma de hablarme así nunca le he faltado respeto ni a mi, investigue en la vega pero yo no le he faltado respeto mi estimada, yo estoy haciendo un proceso que me corresponde a mi yo no le he faltado respeto en algún momento le he faltado respeto nunca le he faltado respeto yo vine aquí a reclamar un derecho, yo vine aquí a las 12 del mediodía, a las 11 y 45 la señora se fue a almorzar y yo tengo mi derecho, estoy inscribiendo mis candidatos aquí en la vega de manera decente hice un reclamo y dije porque ella dijo que ella no era una esclava y no se quería sentir humillada y yo le dije a ella usted es una servidora pública usted a mi nadie me viene a hablar más aquí yo no le he hablado mal nadie me puede hablar más aquí yo tengo 20 años sirviéndole a mi pueblo primera vez que viene una mujer tan desagradable como usted pero yo no le he hablado mal nunca le falté respeto usted sabe por qué usted está así porque usted me dijo que no quería ser una esclava yo le dije que usted no era una esclava que usted era una servidora pública mi estimada y en ningún momento le he faltado respeto porque no le he dicho una palabra ni ningún improperio entonces usted se tuvo que devolver porque yo no podía esperar aquí hasta las 2 de la tarde es que yo no venía a las 2 yo voy fuera de aquí y voy a muchos lugares tú me llamabas y a lo que tú hiciste que yo te dije voy a ir pero mire que sucede su actitud a mí me sorprende la actitud suya a mí me sorprende pero cómo yo le puedo ofender si no le he faltado al respeto estoy reclamando mi derecho y estoy en una oficina pública que le pertenece al Estado le pertenece al Estado licenciada sí tiene que calmarse no pero yo estoy calmada la que está altera de ella usted está ahí y es claro ella es la que está alterada yo no estoy alterada yo no estoy alterada no no estoy alterada yo no estoy alterada yo no estoy alterada yo no estoy alterada que ya la conocemos ya la conocemos yo no primer lugar a mí me recibieron en tamboril y eso fue pero mi amor pero aquí tú te navegas bueno cada lugar es distinto cada lugar es distinto cada lugar es distinto ¿quiénes son? ese partido socialista cristiano sí ¿y quién es el delegado? los delegados se van a enviar usted va a recibir las personas que están ahí como está establecido en Río Verde está el director subdirectora y están los regidores los tres vocales sí los tres vocales ¿y en la vega? y en la vega tengo solo ocho regidores no va así indico correcto ahí está la carta de género la asamblea del partido y está la publicación del periódico correcto un saludo la asamblea del partido en la tienda la asamblea del partido la asamblea del partido